En análisis del discurso, Luz, gracias por estar con nosotros. Gracias, Blanca. ¿Cómo están? Buenas noches. Pues sin duda ya se acerca el quinto informe de gobierno del presidente de México, Enrique Peña Nieto, y siempre por estos meses, pues empezamos a ver al presidente en estos spots, dando cuenta de los avances del último año de su administración, y esta vez tocó el tema del empleo. Así es, año con año, el equipo de comunicación de presidencia empieza a pensar cuáles son los temas que se van a tratar de posicionar rumbo al informe de gobierno, tratando de encontrar las cifras más positivas para ir, lo que se dice coloquialmente, calentando el informe, para ir generando cierta expectativa sobre lo que el presidente vaya a decir ese día. Y bueno, ahora lo que vemos en este caso es las cifras de empleo, que en sí son una buena noticia, es algo positivo, y podemos analizar más a fondo el estilo, la forma en la que el presidente decide comunicar esta buena noticia. ¿Este es el primer mensaje de este tipo que lo lanza? Sí, ¿verdad? ¿Así, en redes sociales, mensajes cortos, tomando parte positiva de esta, ya con un formato ya hecho con miras a este informe? Bueno, previo al informe, sí. Después cada informe tiene una campaña publicitaria que en otros años no ha sido muy afortunada, recordemos el ya chuelo con tus quejas, lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho, que ya lo hemos analizado varias veces, que suena más a un reproche. Vamos a ver ahora la campaña publicitaria de este año, a ver qué firma, como se dice, o qué eslogan trae para colocar en la mente de la audiencia la idea de que el país va avanzando, que es lo que el presidente aquí nos trata de decir. Ahora, ¿cuál es la fortaleza de esto, de este pequeño video que vimos con las cifras? Es informa, ¿no? O sea, si el objetivo es informar y decirle a los mexicanos, oigan, se han creado tantos empleos en tanto tiempo, pero ahí están, ¿no? Él logra informar. Ahora, informar es como que la primera escalerita de un discurso, ¿no? Después hay otras escaleritas que idealmente un discurso debería aspirar a ir subiendo, cómo ir creando conciencia sobre las razones que tiene el gobierno para que la creación de empleo sea importante. Y después también pensar más en el ciudadano, pensar más en la audiencia. Un mensaje es más efectivo cuando se construye alrededor de lo que la audiencia quiere. En este caso, lo que vemos es un mensaje muy en la línea de la comunicación de este gobierno, que es pensando más bien en que el ciudadano le tiene que reconocer al gobierno que está haciendo lo conducente para generar más empleos. No habla aquí, por ejemplo, el presidente de familias, hablo en términos de palabras en el mensaje, familias, mujeres, hombres, jefes de familia, trabajadores, hijos. Ese tipo de palabras que en cualquier discurso, en cualquier mensaje, más si es así de cortito, te puede generar más conexión emocional con la audiencia. Y como bien dices, más bien se va por el lado técnico de irnos diciendo una serie de cifras que a final de cuentas sí terminan confundiendo un poco al auditorio. ¿Por qué? Pues porque ya más allá de, ya continúes a hablar de miles, cientos de miles, lo más alto en un primer semestre de año bisiesto con luna llena, pues ya empieza como que a volverse un poco difícil seguir la idea. Esto, Luis Blanca, que a lo que tú te refieres, se refleja en el momento de la reacción de la gente a través de redes sociales. Este tuit o este mensaje que utilizó a través de redes sociales lo emitió alrededor de las nueve de la mañana del día de hoy. Nueve de la mañana. Hoy lleva 2,111 retuits. 2,673 me gusta. No es mucho. Para un mensaje del presidente emitido desde las nueve de la mañana del día de hoy, este nivel de réplicas es muy poco con base a lo que hemos tenido, vamos, en una parte viral que hemos tenido con otros ejemplos. Eso es un lado. Y otro, la respuesta de la gente es muy interesante, porque además de groserías y de... Ventilar su frustración. Exactamente, ventilar su frustración. Hay uno que encierra mucho lo que quizá muchas personas piensan. Se ha aumentado el empleo, pero se ha triplicado la corrupción, la impunidad, la inseguridad, las ejecuciones. Lo malo no se cuenta, pero existe. Es lo que dice Manuel Carrillo en respuesta casi inmediata a lo que pronunció Enrique Peña Nieto a través de sus redes sociales. Mira, en descargo de Peña Nieto sí hay que decir que hay un reto que enfrentan las últimas administraciones desde... Tal vez desde Fox, porque a Cedillo le tocó una crisis tremenda, ¿no? La crisis del 95, una crisis económica. Pero el reto siempre está en cómo comunicas cifras macroeconómicas positivas cuando tienes a la población, a gran parte de la sociedad, viviendo en condiciones muy difíciles de ingreso, de bienestar social, debajo de la línea de pobreza, etcétera. Y eso justamente exige mayor sensibilidad del gobernante para tratar de dar a conocer las razones por las cuales es importante que se genere empleo. ¿Por qué la gente no cree a veces en esto? ¿Por qué no es una tan buena noticia como, por ejemplo, en Estados Unidos, que el indicador del empleo sí es como que más representativo de la salud de la economía? Porque aquí tenemos un enorme sector informal, por ejemplo. Si tienes a la mitad de la población económicamente activa o más en la informalidad, las cifras de generación de empleo no te hablan tanto de la situación real en la que están viviendo un buen número de mexicanos. Está el tema del poder de compra, que también ha venido cayendo. Está el tema también de la pobreza laboral, cuánta gente le alcanza para la canasta básica. Por eso es bien importante mostrar más sensibilidad en este tipo de mensajes económicos y reconocer cuáles son también los retos por delante. Que creo que aquí es donde el presidente pudo haber aprovechado el mensaje para hacerlo y ojalá aproveche el espacio del informe, porque si no, pues no va a comunicar bien. Exactamente. La imagen del presidente de México, Enrique Peña Nieto, en este primer spot rumbo a su quinto informe de gobierno. ¿Cómo lo calificarías? Nosotros lo vemos en una oficina de traje, corbata. ¿Esto es bueno para dar este tipo de cifras? ¿O nos hubiera gustado más verlo cercano a la gente? Incluso, no sé, se me ocurre, por una calle de la Ciudad de México diciéndole, explicándole a la gente, ¿sabes qué? El nivel de empleos en mi sexenio ha aumentado en tanto por ciento. Sí, el entorno y en su oficina con el traje, la corbata roja, son lo que se conoce en comunicación como códigos de autoridad. Él está empleando estos códigos de autoridad. El mensaje no se ve así como que especialmente planeado, como un spot, digamos. Un mensaje más, se ve como para redes sociales, como dices, retomado después por los medios tradicionales. Pero sí me parece que es un mensaje más como de autoridad que yo usaría más para anunciar decisiones que para dar buenas noticias. Para dar buenas noticias como esta, sí hubiera tal vez sido mejor que lo hiciera en un entorno abierto y si se puede, pues en un lugar donde la gente esté trabajando, que tenga que ver con la noticia que él está dando. Incluso en una fábrica o algo. Podría ser. Vamos a ver la campaña publicitaria del informe porque el año pasado sí emplearon esta técnica de él en una banca de un parque, hablando con una madre de familia, etc. Muy bien. Luis Espino, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, tarde noche. Gracias. Gracias.